El circo papá, mientras estábamos celebrando el triunfo de Atenías con todo lo de la ley y el presidente Mulino se lució, le dio también algo de recurso a los atletas, eso es importante pero el pan y el circo está a la orden del día porque miren lo que nos están maquineando estos perversos ¿Cómo lo hago más chico? La única manera de hacer ese hueco más chico es ajustando, pagando más cuotas de alguna manera, que el monto de la cuota que pago sea mayor, no nada más en años, sino también en monto hoy pagamos el 13 y medio, quizás haya que subir la cuota agüero patronal, necesitamos incluir el ingrediente de la edad de jubilación dentro de la ecuación porque todos sabemos que la expectativa de vida ha subido enormemente no puede ser que una mujer, y bueno, tú como representante en esta mesa de ellas, 57 años está una mujer realmente entera entonces no puede ser que efectivamente no entendamos que todos los criterios técnicos te llevan a esta modificación ay, el enfermito también, quiere mover sus fichas, ay mire a quien quiere nombrar en la contraloría ay, oh, pero el anís, el bochinche, si usted quiere saberlo bien hoy a las 8 y media en todas las plataformas de Olmedo Guillén no se lo puede perder mi hermano ooo... ooo...